Dale tabla a tu recompensa y disfruta del auténtico sabor de Polar Pilsen en el primer torneo de softball que hemos organizado para que todos ellos se lleven la mejor recompensa después de una dura semana de trabajo ¿Dónde está el ánimo de Catamajaca? Ahí está, los invitamos a subir a la tarima El equipo Catamajaca además sube con su coreografía muy animado para recibir el obsequio que les tiene acá nuestra cheerleader y el recibimiento de nuestra chica Pilsen, Daira Lambi Esta es una demostración de la buena recompensa Dale tabla a tu recompensa con Polar Pilsen Muy animados Catamajaca, aquí están Además que... ¡Eh! 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 ¡ Esa es la alegría de nuestro equipo ganador, Dayla Lambis, aquí está el grupo Katamahaka. Ya recibieron la foto con la madrina, por favor, la foto con la madrina, prepárense allí. Aquí tienen un momento bien recompensado, el grupo Katamahaka, otro equipo ganador. Dale tabla a tu recompensa y el grito de guerra del grupo Katamahaka, ahí está. Soy La Polar en vivo y seguimos acá llevándonos a ustedes todos los detalles de lo que ha pasado en este divertido juego de softball organizado por Polar Pilsen. Dale tabla a tu recompensa y acá está el grupo Buscanero, el equipo Buscanero, ¿qué tal la recompensa de este día? Chévere, buenísimo, lo estamos pasando súper bien y gracias por todo. Estamos pasándola súper bien y hasta con esta bella aquí al lado, imagínate tú. Qué bueno, pues. Que viva el softball. Que viva el softball y que viva Polar Pilsen porque te damos la mejor recompensa. Esto es Zona Polar en vivo.